¡Hola! Bienvenidos a mi canal de pequeinados. Esta semana le va a tocar el turno del peinado rockero. Peinado con mucha marcha, que yo me he fijado mucho en las cantantes de hoy en día, del estilo muy rock, muy rockero, que tiene las trenzas pegadas aquí a los lados y bastante elevado en la parte de arriba. ¿Qué trenza voy a utilizar? Pues la trenza francesa y la trenza holandesa. Estas dos trenzas las he puesto esta semana, la semana pasada, en Instagram en vídeo de un minuto para que lo vean clarito, despacito. También sabes que en YouTube tienen los vídeos, pero bueno, pueden elegir en Instagram o en los vídeos de YouTube. ¿Por qué les digo esto? Porque me gustaría que visitaran Instagram. Y porque ahí hay varios peinados de los cuales no he hecho el vídeo. Y sé que hay gente que me está diciendo, oye, de esta no tiene el vídeo, de loco tampoco. Y así lo voy haciendo un poquito a poco. Si ustedes van, me ponen en el comentario, los vídeos de los peinados que quieren ver el vídeo, pues yo poco a poco los iré sacando. ¿Te parece buena idea? ¿A que sí? Pues nada, ya saben, también me pueden seguir en Facebook y en mi página de peinados.com. Si les ha gustado el vídeo, ya saben, darle like, suscribirse a mi canal, si todavía no lo han hecho, y compartir. ¿Por qué es importante compartir? Porque así la familia poco a poco sigue siendo mucho, mucho más grande. No me demoro más, me coloco en la cámara aquí arriba, y nos vemos en un segundito. Ahora vamos a comenzar con el peinado roquero. ¿Qué voy a hacer primero? Lo que son las divisiones, ¿vale? Voy a empezar por la parte de arriba, voy a hacer una diagonal a la altura de la ceja, de la mitad de la ceja, y ahora una línea recta. A ver si se ve bien. Vale. Una diagonal y luego una línea recta. Voy a separar, y ahora voy a hacer en el pico, ¿vale? En la parte del centro de la línea que he hecho, una diagonal y otra recta, que sea paralela a la otra. Es importante hacer las líneas rectas. Voy a colocarlo con una pinza, también, para que no me moleste, y es importante que las líneas se queden bien definidas, bien rectas, para que les sea más fácil, pueden ver lo que es el vídeo donde pongo cómo hace una raya al medio perfecta. A veces, oye, no sale siempre recta a la primera, pero sí siguiendo la técnica que les indico en el vídeo, pues le va a resultar más sencillo. Vale, ya tengo esta parte, y ahora voy a hacer una línea a la altura superior de la coronilla, y ya tengo, y hago una coleta ahora, ¿vale? Ya tengo lo que la línea ha hecho, y hago una coleta. Sigo con la siguiente división. Paralela a la que ya he hecho, a la altura más o menos de la ceja, hago otra línea recta, y a la misma altura de la línea que ya tengo en la parte de abajo, ¿vale? Hago otra línea, que ahora voy a sujetar, es como una especie de rectángulo, que también sujetaré lo que es con una pinza. Voy a dejarla bien definidita, y es muy importante que se queden bien rectas las líneas, ¿vale? Voy a tenerlo un poquito en esta parte, para que luego nos resulte mucho más sencillo después a la hora de hacer el peinado. Vale, ya tengo la línea recta, la coloco con una pinza, y ya con el resto del cabello que me queda, vuelvo a seguir la línea que ya tenía hecha, con este resto del cabello, ya lo cojo y también lo voy a sujetar con una pinza. Así, y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Dos líneas paralelas igual que he hecho. En el lado derecho hago lo mismo en el lado izquierdo, ¿vale? Ya tengo lo que es la diagonal, ¿vale? Las líneas paralelas, que sean iguales, las anchuras que sean iguales del lado izquierdo que del lado derecho. Y ahora lo que voy a hacer es, con la parte de atrás, con el pelo suelto que me queda en la parte de atrás, voy a hacer una coleta. Esta coleta no va a ser provisional, sino que voy a hacer lo que es la coleta definitiva, donde van a ir agarradas después las trenzas que vaya a realizar. En este caso voy a utilizar para hacer la coleta, que se me quede bien sujeta y como luego le voy a añadir las trenzas, voy a sujetarlo con lo que es esta banda, ¿vale? Estos elásticos que tienen enganchitos, que son muy buenos, que no parten el pelo y quedan bien sujetos, siempre y cuando eso, después voy a poner trenzas o coleteros o algo, lo voy a adornar después, ¿vale? Utilizo lo que es este elástico, que es dándole vueltas y una vez que ya haya hecho toda la vuelta, se agarra a poner lo que es el ganchito, sujetarlo bien con el gancho, y por ejemplo, hasta que se me ha quedado el gancho abajo, lo voy a poner arriba bien para que se me quede bien sujeto y ya tendría lo que es la coleta terminada. Vamos a empezar ahora con las trenzas. Vale, voy a empezar con la parte de abajo, voy a coger bien esto para que no me moleste esta parte y comienzo con la parte de abajo. ¿Qué trenza voy a hacer? Lo que es la trenza francesa. Y entré y comienzo a hacer la trenza francesa, que ya seguro que ya saben cómo se hace, si no pueden ver mis vídeos de YouTube en donde les indico cómo se hace. En este caso voy a coger alimentaciones finitas y apretando lo que es cojo alimentaciones finas y alimentándolo, sujetando bien la trenza para que se me quede bien pegada, bien pegadita, vamos a hacer bien pegadita con alimentaciones finitas. Voy a seguir trenzando. Que estas trenzas se ven mucho, ¿verdad? Lo utilizaba los peinados rockeros porque se ven un montón. Yo no sé si ustedes han visto, no sé, yo por ejemplo lo vi en Factor X, creo que fue, que las chicas que eran dos chicas que cantaban canciones así muy rockeras y salían siempre con peinados así, con las trenzas laterales siempre bien pegaditas y luego sus coletas y como los moños en la parte de arriba. Bueno, que después ya veremos cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, así que quede bien pegada. Vale, voy alimentando. Ya me quedan pocas alimentaciones. Voy a seguir trenzando. Ya llego hasta el final y ahora una vez llegado aquí, pues voy a seguir trenzando. ¿Vale? Lo que es la... ¿Ves que se queda bien pegadita? Pues así ahora sigo trenzando la trenza sencilla. Ya llegado hasta el final y ahora cojo estos dos cabos de la izquierda y tiro hacia arriba. Es la trenza, lo que es la trenza simple, deslizada hacia arriba. Ya la he sujetado con una goma elástica y ahora voy a hablar a esta parte, a la siguiente división. En este caso voy a hacer lo que es la trenza holandesa. Que yo en un principio siempre empiezo con lo que es la... haciendo la técnica de la trenza africana, trenza africana pegada porque ella tiene los flequillos pequeños y es una buena manera de agarrar bien los pelos chicos, los pelos pequeños. Es una técnica muy buena. También lo pueden ver en mis vídeos de YouTube, lo que es la técnica de la trenza africana pegada. Se agarra muy bien. Yo la utilizo mucho para ella por la parte delantera. Y voy trenzando y cuando ya veo ya que tengo lo que es el... ya mechones más cómodos, más largos, más grandes, pues ya empiezo a coger, cambio la posición de los dedos y empiezo a hacer lo que es la trenza holandesa. Yo creo que ya a esta altura ya tengo... ya me resulta más cómodo. Voy a coger un poquito más. Y ahora ya cambio la posición de los dedos. Siempre agarrando bien el pelo. Cambio la posición de los dedos. Y ya comienzo a hacer lo que es la trenza holandesa. que si tienen... si sus niñas tienen lo que es el pelo largo desde el principio pues ya empiezan a hacer lo que es la trenza holandesa. Pero así les resulta más sencillo que lo que es la otra técnica. Pero esta técnica no está de más que la aprendan a hacer porque para muchos peinados para hacer los peinados de esos así que son como africanos pues la verdad que hace la trenza muchísimo más rápido. Pero bueno, si todavía no tienes la facilidad, la soltura para hacer la trenza que acabo de hacer yo ahora comienzo a hacer lo que es la trenza holandesa del principio. Una cosa que yo hago a veces para coger lo que es alimentación estrechita. ¿Ven? Cojo un mechón ancho y lo divido por la mitad. Así me es más fácil coger lo que es la alimentación estrecha. ¿Ven? Cojo un mechón ancho y lo divido por la mitad. Ya he llegado hasta el final y ahora sigo trenzando como antes lo que es la trenza simple. Ahora hago lo mismo que hice antes. Cojo dos mechones y lo pongo hacia un lado ¿Ven bien? Y tiro hacia arriba. Ahora aflojo. ¿Ven a ver? Aflojo un poquito para darle forma y ya lo sujeto con una goma elástica. Así se queda así como como es dirigida hacia arriba de una forma diferente una manera distinta de que es terminar lo que es la trenza. Ahora voy a la parte izquierda y voy a hacer lo mismo. Voy a comenzar a coger bien separar bien las divisiones voy a coger una pinza para agarrar mejor para que no me moleste y comienzo con la división la que estaba la división inferior ¿Vale? Y voy a comenzar a hacer lo mismo que antes la trenza francesa. En este caso voy a dejar la trenza así no la voy a encoger para que sea un poco diferente y voy a ahora hacer lo que es la trenza holandesa en este caso como tengo pelo suficientemente largo pues ya no utilizo la otra técnica sino que ya comienzo a hacer la técnica de la trenza holandesa cogiendo divisiones estrechitas y lo hacen pequeñitas yo lo estoy haciendo de esta forma si ustedes ven como les dije antes el truquito que les enseñé antes que ven que les es un poco complicado coger la división estrecha pues ya saben cogen un mechón ancho lo dividen a la mitad y así la cogen más estrechita y por ahora lo voy a hacer así de esta forma y voy a seguir trenzando de la misma forma que hice antes y nos vemos ahora ya ha llegado hasta el final y voy a trenzar como antes ya tengo las cuatro trenzas hechas vale deslizadas hacia arriba por un ladito como ven como se queda por un lado así de esta forma que queda muy bonita a mi me encanta y luego la trenza simple sencilla por el otro lado la parte de arriba voy a hacer una trenza francesa también cojo una división en la parte de adelante y comienzo a trenzar divido en tres mechones más bien en este caso más bien mechones ancho vale voy cogiendo alimentaciones ancha y hago la trenza francesa la que seguro que ya ustedes saben hacer si no ya saben que tienen los vídeos estupendos de youtube en donde pueden ver bueno incluso hasta en instagram también ya he llegado hasta el final voy a seguir trenzando un poquito más y ahora que es lo que voy a hacer aflojar la trenza vale empiezo a aflojar la trenza voy dando tironcitos así suaves para que se vaya para que se vaya aflojando en la parte de adelante también para que me coja volumen para que me coja volumen en la parte delantera vale voy a ir aflojando así poquito a poco para que me vaya cogiendo volumen y se vea lo que es la parte esta de arriba así como como en relieve para que se quede como se queda la parte de arriba aflojando un poquito no demasiado sino poquito a poco dando toquitos para que se quede en relieve ahora sigo trenzando y ya lo sujeto con una goma lastra ahora que lo que he hecho pues recoger las cuatro trenzas a la coleta y estoy utilizando lo que es una goma transparente vale porque ahora una vez que ya tengo recogida lo que es las cuatro trenzas que es lo que voy a hacer voy a coger voy a coger un mechón vale un mechón y le voy a dar vueltas sobre sí mismo para lo que es adornar la coleta vale de utilizar un coletero le doy vuelta y lo voy a sujetar con una con lo que es una horquilla cerrada le pongo una trabita una trabita no una horquilla cerrada la sujeto bien por debajo que no se vea de manera que por la parte de abajo para que no se vea para que se quede disimulada y ya tendría esta parte ahora viene la parte final he cogido he soltado la trenza vale he soltado lo que es la goma elástica para hacerla otra vez para que vea vale le doy dando vueltas a la goma elástica y ahora cuando ya me queda una vuelta sola cojo un mechoncito le doy vuelta vale y cuando ya no y ahora lo cojo lo meto dentro de la goma elástica vale le doy la vuelta final así y ya mira que bonito se queda así la verdad que se queda como más más elegante en vez de estar con coleteros pues más elegante mire que el peinado se queda muy bonito muy rockero con el relieve en la parte de adelante que les ha parecido del video les ha gustado aquí es sencillo verdad con esas dos trenzas que ya tienen ahí super ya practicadas seguro que al hablar pulgada es no 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 ¿Qué tiene? Otra vez Un vídeo A ver, a ver ¿Les ha gustado el vídeo? ¿A que sí? No era muy difícil de hacer, ¿verdad? Teniendo en cuenta bien las divisiones que he ido indicando Esas dos trenzas que ya tienen ya más que aprendidas Y el peinado sale en un pispá ¿Qué tienen que hacer si les ha gustado? Lo vuelvo a repetir Darle al like Suscribirse a mi canal Que todavía están a tiempo Y compartir ¿Vale? Y así esa familia se hace aún más grande ¿Les parece bien? Pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito ¡Chao!